Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al canal de MiQVLC Vamos a continuar con la segunda parte Para recordaros un poquito He roto, acabo de romper con el extintor esta ventana Y vamos a intentar continuar con el juego Espero tener las dos partes subidas hoy Y a ver que tal se da esta segunda parte Te estoy grabando todo el tirón Para que... Para que no os quedéis con las ganas de saber que pasa a continuación Y en cuanto yo crea que se puede cortar, más o menos, pues cortaremos Y habrá una tercera parte que ya subiré un poquito más para adelante Vale, aquí no hay nada interesante, nada interesante, nada interesante Todo para coger Yo esto no sé para que servirá Supongo que luego aparecen unos bichos Que supongo que con estas cosas Pues las tiras y harán ruido y ahí vendrán A ver que pasa Pero de momento no me interesa ir cogiendo morralla A ver Cali Haen, vale Un baño Ajá No hay nada interesante Un baño A ver ¿Por dónde vamos? Por aquí no se puede Porque aquí tengo un candado Estoy escuchando todo el rato ruidos Y me está dando muy mala espina Pero bueno Lo que tienen los jugos de miedo A ver Nada, tubería Tubería roja Vale, machine hangar Nada Esto no No podré hacer esto, ¿no? Vale Vale, una puerta aquí Se abre Esto parece que alguien la ha puesto aquí Porque ha pasado algo malo Ahí está, esclavado Bueno Ahí ya se puede Vale, 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 vale Este efecto Que estamos viendo en pantalla Así de distorsión Lo usaban Mucho en el Amnesia 1 Cuando te quedabas sin luz Y era la cordura básicamente Que se te iba yendo A no ser que estuvieras en una zona con luz Cuando juega la Amnesia Ya lo veréis O el que Vosotros que supongo que ya habréis visto Algún vídeo de Amnesia Pues lo tendréis presente ¿Puedo meterme aquí? No No puedo meterme aquí Esto no sirve para nada Absolutamente Vale Me resulta un tanto extraño Lo que ha pasado en la primera parte Es decir Nos hemos sentado en una silla Y a continuación Esa silla nos ha llevado a este sitio No sé si será Porque hemos transferido Nuestra mente A otro sitio Somos otra persona Somos una máquina Porque como veis No tenemos pies A diferencia de otros juegos Entonces no podemos saberlo Esto nos activa Vale Hace algo Si Si ¿Por qué estoy así? Pues No lo sé La verdad Explícamelo tú Vale Alguien ha roto la puerta ¿No? ¿O ¿Qué ha pasado? A ver Vale Esto de la Q y la E Se usa también en loaddash Por lo tanto son controles Que estoy familiarizado Y esto es un boquete Que ha abierto alguien Porque estaba cerrado antes Así que Vamos a continuar Más máquinas por allí Vale Nada interesante Break room Test the pot Machine hangar Y Thermal plant Vale Pues vamos a seguir ¿Puedo hablar con todas las máquinas? No No parece Eh Vale Nada En fin Vale Nos escondemos Porque aquí creo que ya va Va a empezar el salseo A ver Si estoy un poquito callado Es porque estoy concentrado A ver A ver Que puede pasar Porque me gustan los juegos de miedo Pero Hay ciertas situaciones Que Que tengo que estar concentrado Vale Otra vez La locura La cordura esta De A ver Que pasa Que pasa Que pasa Hola Amigos Hay algún amigo por aquí Algún robot amigo Tengo que pulsar ¿No? Me da muy mal la espina Al mirar a atrás Por si acaso Vale Nada por aquí Todo está apagado Se ha ido la luz Y Claustrofóbico Sin duda es Bastante Bastante Claustrofóbico Me recuerda A Bioshock En ciertos aspectos Ahí va Epa 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 Claro Claro La electricidad mata ¿A quién se le ocurre Pasar con electricidad? A ver Vale Vamos a investigar un poco Antes de ir por allá Que era lo obvio Esto de estar cerrado No puedes hacer nada Vamos a seguir por donde nos marca el camino Parece que son caminos Bastante fijos Lo que pasa es que te dan cierta movilidad Por el escenario Para poder ir a investigar Pues Los diferentes sectores que tenga el mapa Y nada Tenemos al personaje bastante cansado A ver Cerramos la puerta Pulsamos Susto No No es susto De momento De momento Cerra puerta Vale Esto es sangre ¿No? Sangre 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 Que creo que va a ser Bastante importante A ver Tabulador 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 No funciona Tabulador Tabulador Vamos a cambiar el control No entiendo por qué no funciona Funciona el tabulador Pero bueno A ver Inventario Tabulador Vamos a ponerlo también Por ejemplo La R Tenemos girar Pues vamos a ponerlo La T Uy Creo que no lo he Vinculado bien Vale No Evidentemente soy bastante tonto A ver Atrás Y sí Pues nada No me deja No me deja Sacar el Va a despegar el camino ¿Esto es un hombre sin cabeza? Sí Vale Habrá que volver por Qué rico Ah, hay una puerta ahí Vale Con la T No consigo Me sale eso Pero no sé Qué Qué quiere decirme El iconito A ver Apreta la T Y sale eso Omnitool Ah Tendré Tendré que volver A la sala Del principio Para Meter La herramienta A ver Vamos a ver Vale Esto me da Muy mal rollo Pero Pero mucho No sabéis Hasta qué punto Vale Y no ayuda Nada en los sonidos La verdad Es una sensación Muy Claustrofóbica Hola 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 Bueno Para que os hagáis una idea También estoy jugando A oscuras en mi cuarto El cuarto que pudiste ver En el bienvenidos al canal Y Y Nada Eso Que también es para meterme más en situación Eh Algo por aquí Coge o era coger Coger esto No Pega De vez en cuando Algún pequeño Lagazo Y baja los FPS Pero No sé si es por la gráfica Es una Como dije Una GTX 970 En uno de los vídeos Y no sé si será por eso O por el procesador Pero bueno Poco a poco Vamos a ir viendo cosas Poco a poco Voy a ir modernizando El ordenador Conforme Pues vayan saliendo Juegos nuevos Y demás Para ofreceros La mayor experiencia Posible En cuanto a contenido Vale No puedo abrir la tapa Por aquí Esto estaba abierto antes No verdad Antes había un candado Vale Vamos a A lo seguro A quitar esto de aquí Fuera Vale Vamos a cerrar Vale Efectivamente Si que me ha funcionado El tabulador Lo que pasa es que Como soy medio lerdo Vale Vamos a insertar Esto de aquí Y Como se inserta Vale Perfecto Vale Estamos escaneando El aparatito este Que hemos encontrado En la sala aquella A ver A ver Ejecutar configuración Acceso remoto Denegado Sistema de emergencia Quedan 13 días A ver Aquí hay muchas cosas Que no entiendo A ver Esto Está en perfecto estado Pero no lleva chip de herramientas Recuerda que sin el chip de herramientas Tu FST kit no estará disponible Incluyendo tu acceso De seguridad multicentro Para seguir usando Para seguir usando los privilegios Asignados Introduce un chip de herramientas Y ejecuta una actualización Vale Pues intuyo que tendré que buscar El chip de herramientas No sé que acabo de hacer Especialidad La Quedan Que Tienen Acceso Lo A Lo Tienen Eso Lo 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 ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Esto es lo que puedes hacer. Puedes usarlo para abrir las puertas. Básicamente todas las puertas. Si no puedes, hay algo que está mal o alguien que no te quería entrar. ¿Qué haces? Puedes aportar esa herramienta en un terminal y ver si no puedes llegar a algo de alguna manera. Digo, a veces necesitas llegar a lugares donde no te perteneces. Puedes encontrar un camino. Eres un ingeniero, por lo que te llaman. ¿Qué más? ¿Eres un ingeniero? Puedes cuidar de tu herramienta y no seas un ingresos. Eso es lo que realmente. Mi nombre es John Strohmeyer, operador de seguridad de PESOS 2. Tengo un oficio en Theta. Ven a verme si tienes problemas. No puedes lidiar a ti mismo. Buena suerte. Vale. Esto es lo mismo, ¿vale? Sí, configuración. No, esperad. A ver. Configuración. No tenemos el chip de herramientas y no podemos hacer nada más, ¿no? Aquí, inventario. Contaminación desconocida. No entiendo. Esto no lo entiendo, la verdad. A ver si más para adelante podemos sacar algo en claro. Y nada, a ver si puedo sacar el... ¿No puedo sacarlo ahora? ¿O cómo va esto? ¿Cómo era? Desbloquear. No. ¿No era aquí? Anda. ¿Qué he cogido esto de aquí? Amigo. ¿Puedo hacer algo ahora? Me dice lo mismo, básicamente. Vamos atrás. Vamos a actualizar esto. Estoy haciendo todo un poco a voleo, la verdad. Porque no esperaba que estuviera el chip ahí. Vale. Por lo visto, este aparatito nos va a dejar entrar en las puertas que tengan el acceso bloqueado para alguien que no fuera de aquí. Por lo tanto, agente de piloto. Informes. No entiendo. Bueno, os lo dejo un poco para que leáis. No sé si es algo así también como amnesia, rollo amnesia. Perdón, rollo amnesia. Rollo Udlas. Porque parece que hablan de experimentos. Recordemos que en los que me seguís, si estáis viendo la serie de Udlas, también están los pacientes retenidos en su contra con los que hacen experimentos. ¿Quién está respirando? Y me recuerda a eso, la verdad. Un poquito a... Nada por aquí, nada por aquí. Vale. Qué claustrofobia, por Dios. Mucha, mucha claustrofobia. Y todo oscuro. Vale. No sé qué ha sido eso, pero... Tengo que ir para allá. No puedo ir por aquí, ¿no? Ah, sí, mira. Creo que esto se ha activado. Ah, por de lujo. Vámonos por aquí. Algo más... ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que os decía. En los vídeos que salían al principio del juego parecía que estábamos en la nave espacial, algo así. Y conforme avanzó el juego, muy bonito por cierto, conforme avanzó los vídeos del juego, se vio que iba a ser un laboratorio acuático. Y la verdad es que es muy bonito. A ver... No sé qué ha hecho. No sé si... No sé si... Sí, estoy aquí. ¿Puedo dejarlo ir? No sé si. Yo creo que sí. Mucho de oportunidades. Vamos a ir en las estrellas. Yo voy a extrañar este lugar. Oh, claro. Come on. Nosotros hemos trabajado aquí durante años. O sea, no ¿vas aún más? No. Hay un trading deumentos de la batería psychórica. No. Creo que voy a un camino. Ha, ha, ha. Eso es seguro, ¿no? No, no, ¿no? Es un balón que nos cortó. ¿Qué? No hay algo. Bueno, ahí habéis escuchado un poquito de lo que viene siendo la historia. Parece que quiere enseñar este sitio por algún motivo. Dibujos de peces. Tiburones. Mirad la imagen que está a la derecha. Qué curioso. Bueno, a ver. Nada. Este lo hemos visto ya. Peces a engendro de guau. Guau, 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 guau. Bueno. Pues muy bien. Nada me hace quedarme por aquí más tiempo. Muy bonito todo, la verdad. Muy bonito. Pero hay que seguir. Así que para adelante. Vale, creo que hemos llegado a una zona de guardado. Y vamos a dejarlo por aquí en breves. Llevamos 18 minutos casi. Así que antes de entrar a esta sala, pues sí, vamos a dejarlo por aquí. Y nada, si os gusta el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un apoyo con suscripción o un like es genial. Genial para que yo siga subiendo vídeos. De todas formas, los voy a seguir subiendo para que podáis disfrutar de este magnífico juego y de los que estoy subiendo en general, como son Outlast y también un juego nuevo que estoy subiendo que se llama Gritberg. Podéis verlo en el canal. Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!